Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. ...en nuestro país y ya hace varios años... Nos encontramos aquí en la UNAE donde se realiza la presentación oficial de los programas de posgrado y actualización del área de rehabilitación y dolor. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Nadia Ceráñez. ...de programas de posgrado y de actualización especialmente en las áreas de rehabilitación y de dolor, cual es la especialidad del doctor. Nos acompaña también el licenciado Achinelli. El licenciado Achinelli es quinesiolo, es del área justamente de la rehabilitación deportiva. Es alguien muy conocido porque está por los equipos, no quiero decir de cuál, ¿verdad? Porque no sé de cuál son ustedes. Y de este lado me acompaña la directora de posgrado, la doctoranda Analia Enriquez, porque vamos a presentar a la comunidad unos programas muy interesantes. El doctor está hoy en la UNAE, hoy sábado, porque estamos ofreciendo una jornada de capacitación gratuita justamente en las áreas de dolor y de rehabilitación. Estamos enseguida por inaugurar estas jornadas y vamos a presentar tres programas que el doctor justamente nos va a explicar enseguida la trascendencia. Tres programas para públicos diferentes o también de temáticas un poco diferentes. Ya es la tercera promoción de la especialización única en Paraguay en rehabilitación física quinésica. Nosotros queremos unir dos situaciones que tenemos en nuestro país. Por un lado, tenemos muchos egresados universitarios que todavía no han encontrado su área de especialidad laboral, justamente en el área de la fisioterapia, de la kinesiología, incluso de la medicina. Y por otro lado, tenemos unas estadísticas inmensas de personas en Paraguay que necesitan rehabilitarse, tanto en el nivel físico, neurológico y otros que va a hablarnos el doctor. Entonces, la UNAE está respondiendo, junto con el Instituto Randall, a esta necesidad, ¿verdad? Porque también podemos mejorar nuestras posibilidades laborales si tenemos lo que nuestro público está hoy necesitando, lo que la comunidad está necesitando. Entonces, la especialización, el programa, digamos, más amplio es la especialización, es un posgrado que solamente lo pueden hacer los médicos, los licenciados en kinesiología, en fisioterapia y los licenciados en terapia ocupacional o con áreas que son muy afines que por ahí pueden tener otro nombre. Esta especialización tiene una duración de 24 meses y es un título de posgrado avalado por el CONES. Entonces, ¿por qué con Randall? Porque todas nuestras prácticas se realizan justamente en el Instituto Randall. Luego, vamos a estar empezando ya el 27 de mayo, el diplomado Introducción al Manejo del Dolor Agudo y Crónico. Este programa, este diplomado, sí lo pueden estar haciendo profesores de educación física, estudiantes y profesionales del área de la kinesiología, de la fisioterapia, que pueden estar atendiendo estas dolencias. Y hay otro diplomado que va a iniciar muy semejante, que va a iniciar el 3 de junio, exclusivo para los médicos. Doctor, cuéntenos un poco usted, ¿cuál es la trascendencia de estos programas y la necesidad que hay en nuestro país? Gracias, profesora Analia. Un gusto compartir. Nadia. Analia. Un gusto compartir. Quería un poco reflexionar puntos, y entre ellos, en primer lugar, lo educativo, la importancia de las actividades educativas de nuestro país, cuya iniciativa, sin lugar a dudas, fue la profesora Nadia, fue la ONAE, al que nos sumamos, porque estamos convencidos que la educación continuada en todos los ámbitos es fundamental, y ni qué decir en el área de la salud. Pero no solo decir que la educación es necesaria, la jornada de hoy y muchas jornadas, como las del 27 de mayo, son gratuitas, y eso hay que resaltar. Estas actividades educativas nos buscan el lucro, buscan llegar a la población trayendo invitados destacados del extranjero en forma gratuita. Muchas veces en el ámbito educativo adoptamos un papel muy pasivo a la hora de venir y de asistir, y muy activo a la hora de criticar y decir el gobierno, las instituciones, las universidades. Entonces, realmente existe un poco de incoherencia de parte de cada uno de los que debemos asumir un rol activo en esta situación. Entonces, lo educativo es muy importante y apuntamos a la educación y nos sumamos muy convencidos al proyecto de la Universidad Autónoma de Encarnación. En segundo lugar, el ámbito de la salud es muy importante. Nuestras universidades, nuestras facultades no son suficientes para estar al día en el ámbito de la salud. Entonces, necesitamos, profesores de educación física, quinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, necesitamos una educación continuada y estar actualizados de tantos adelantos que existen. Creemos que en estos cursos estamos transmitiendo, junto a docentes destacados, nacionales e internacionales, lo último que hay en la medicina, no de nuestro país ni de Latinoamérica, sino a nivel internacional y mundial. En el ámbito de la salud, estos dos campos son muy importantes. La rehabilitación es trascendental, es un pilar de la medicina, la rehabilitación. En general, no existen muchos centros de rehabilitación en América del Sur y en América Central. En los grandes países del primer mundo hay un hospital y siempre una torre o un centro grande anexo de rehabilitación. El ser humano debe rehabilitarse no solo desde el punto de vista físico, sino que mental, psicológico y reintegrarse lo mejor posible a la sociedad. El objetivo del curso de rehabilitación es ese, darle un enfoque integral a dos puntos claves. Lo neurológico, es una epidemia en nuestro país, los accidentes de tránsito con motos, autos y las secuelas que quedan. La rehabilitación es un campo importante y el dolor no es menos importante. El ser humano casi en un 80, 90% sufre dolor y es una pata floja en la formación que tenemos. Entonces, focamos a dos áreas muy importantes, dolor y rehabilitación. Rehabilitación es un curso de especialización extremadamente ambicioso. Estamos orgullosos de que muchos egresados de cursos anteriores siguen participando activamente de estas actividades. Y finalmente decir que tanto la educación como la salud deben ser un servicio a la comunidad. Deben apuntar a servir al ser humano. Debemos tratar de entender que venimos al mundo con ciertas fortalezas, con ciertos objetivos, con ciertos talentos, con ciertos compromisos. Y debemos hacer algo. Y eso significa servir a la comunidad, servir a nuestra sociedad ayudando a los que necesitan. Creemos que con estas actividades en el área educativa y en el área de la salud estamos cumpliendo a cabalidad ese rol tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un orgullo para nuestra ciudad que desde Encarnación y para todo el país estemos ofreciendo estas oportunidades de formación tan necesarias para nuestros profesionales, para que puedan mejorar justamente sus servicios y estar a nivel, a la vanguardia de lo que hoy se hace en el mundo. Y el doctor es una garantía porque permanentemente está viajando. Me consta que estos días va a estar dando una conferencia muy importante, invitado nada más y nada menos que por instituciones europeas. Entonces estamos en manos de gente que realmente tiene la capacidad de dirigir, porque el doctor Fretes es el director académico de estos programas. Y en estos programas, doctor, la parte práctica es fundamental. Por eso es que nos unimos. Los programas tienen la participación en Randall, donde están todos los equipamientos. Randall tienen que googlear, es un centro de referencia con distintas herramientas que nos va a aplicar un poco a Cinelli. Por ejemplo, las piletas que ustedes disponen, doctor, los centros, los equipos para la rehabilitación neurológica. O sea, cosas que tanto hace falta también que estén, por ejemplo, en Encarnación, ¿verdad? ¿Por qué los profesionales no formarse, no unirse y poder ofrecernos? Porque una realidad, doctor, es que cuando sucede esto dentro de una familia, hay que ir a la capital o hay que cruzar la frontera, ¿verdad? Porque nos encontramos con muchas necesidades que, ante los casos muy específicos, aquí todavía no podemos solucionar. Y eso es lo que queremos ahora, que de Encarnación y de todas las ciudades del Paraguay la gente se pueda estar formando. Finalmente, vamos a preguntarle al licenciado Cinelli por qué la rehabilitación tiene mucho que ver con lo deportivo también, ¿verdad? Y esa es un poco su área de especialidad para que le invite también a los que están interesados, pero en la rehabilitación vinculada con lo deportivo o con las lesiones. Bueno, buenos días. La verdad que es un placer estar con ustedes y compartir, poder compartir un poco de la experiencia que tenemos en esta área. Y bueno, antes de comentarle un poquito qué es lo que hacemos, reforzar un poco la teoría con respecto de que existe esa necesidad, porque siempre le doy un poquito de palo a nuestros formadores, a nuestras universidades, con respecto a que tenemos que actualizar algunos programas. Seguimos leyendo algunos autores que ya están un poco desfasados. Entonces, la necesidad de reforzar a través de posgrados es sumamente necesaria hasta que no se genere ese cambio que estamos hablando. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, en el Instituto Randall, lo que tuvimos por ahí, un poquito la suerte de conocer otros centros, no solo en Latinoamérica, sino en otros países desarrollados. Sinceramente, estamos ubicados en un nivel bastante alto de asistencia y lo tenemos en Paraguay a ese tipo de centros. Los invito a que, no solo a que googleen, sino a que nos visiten. Y la verdad que uno se siente realmente orgulloso de poder trabajar al lado de profesionales muy destacados y con la infraestructura que contamos. Si a eso le sumamos la capacidad de, junto con la Universidad UNAE, de poder brindar capacitación, yo creo que sería cerrar un poco el círculo de necesidades. Gracias.